Hola gente de YouTube, estás intentando quitar la cuenta de Google y de repente te aparece este aviso, este mensaje, te dice que YouTube está desactualizado y que lo debes de actualizar. Le das aquí en actualizar y te manda a poner tu correo o cuenta de Google y como obviamente no lo sabes porque es lo que estás haciendo, quitar la cuenta de Google, ya no sabes qué hacer, no sabes qué prosigue. En este gran video tutorial te traigo la gran solución, lo que debes de hacer apaga tu teléfono completamente, apágalo, enseguida lo vas a tener que formatear nuevamente, formatealo. Tienes que formatearlo presionando los botones y tienes que entrar en un recovery. Una vez formateado intenta hacer el proceso para quitar la cuenta de Google y vas a ver, te darás cuenta que ya no te va a lanzar este mensaje, esta notificación que te dice o te pide que debes de actualizar YouTube. Es decir, la clave es volver a formatear tu teléfono y listo. Esto aplica, gente, en cualquier marca, en cualquier modelo de teléfono. Eso simplemente vuelve a formatearlo y haz tu proceso que estabas haciendo para quitar la cuenta de Google y ya no aparecerá este mensaje de aviso de notificación. Bueno, gente, nos vemos. Ánimo, no olvides suscribirte al canal.